Hola, bienvenidos a Vida de Cocineros News 20. ¿Ya vamos por los 20? ¡Qué fenómeno! Hoy te muestro otras 7 frutas caras. Sí, parte 2. Para seguir aprendiendo. Y aparte decirte que si algún día las compras, estás loco. Igual siempre va a haber algún loquito más que vos. Y en Japón, ni te digo. Hace un aporte a Vida de Cocineros News, viejo. Compartí el video. Y si te gusta el contenido, te suscribís. Y si no te gusta, ponemelo en los comentarios y dale like. Me calenté mal. Mejor empecemos. Peras en forma de Buda. Creo que estas peras a 9 dólares cada una son una ganga. La empresa con sede en China, Fruit Mouth Company, está trabajando para crear esta fruta vanguardista para atraer a una base de clientes aventureros. Está colocando frutas pequeñas en moldes para determinar la forma en la que crecerán. Si bien las frutas con formas particulares pueden parecer geniales, algunas personas están preocupadas en que el aumento de la tendencia estética podría estar causando un gran desperdicio de fruta. Se están desechando algunas frutas perfectamente buenas, pero que no son visualmente estéticas, lo cual es un problema. Son lindas, son atractivas, son simpáticas. Pero tiene mucha razón cuando habla del desperdicio. Cuando uno busca la perfección, desecha todo lo que parece imperfecto. La naturaleza es sabia. No es perfecta. No conoce de formas, pero sí sabe de estilos. Fresas Senbikiya Queen. En Japón, las fresas perfectas a menudo se dan como obsequios como las cajas de chocolates elegantes en Occidente. La razón por la que son tan caras es porque tienen un hermoso tono de color rojo perfecto con tallos de color verde oscuro. Cada fresa es consistente en tamaño y forma y se ven muy estéticamente agradables. Cuestan 85 dólares por un paquete de 12, por lo que cada una cuesta poco más de 7 dólares. Estos son regalos populares para amigos y familiares en ocasiones especiales, o para generar intereses que quien está regalando está tratando de impresionar. Acá vemos algo un poquito más lógico. Seleccionadas es una cosa. Perfectas es otra cosa. Por eso cuando vas a un supermercado, las seleccionadas te cuestan más caras. Si vas a un mercado eco o de agricultores, vas a ver que esos mismos vegetales tienen formas diferentes. No son todos igualitos. Pero seguro, todo depende de vos. Si querés que sea todo igualito, manda al supermercado. Si querés que sean más saludables, no dudes en ir al mercado. Si querés saber la diferencia, olés las frutas y verduras. Y después comparalas las de un supermercado y las de un mercado. Ese día te vas a acordar de mí, de Mario Avalone. No tengo ninguna duda. A mí no me gustan las más lindas. Me gustan las que huelen bien. Las apariencias engañan. Por eso yo me dejo manejar por la pasión, que muchas veces no es bueno. Pero al fin y al cabo, yo tengo un corazón para los alimentos, por intermedio del aroma, que me dominan totalmente. Capuacu. Parece que el capuacu es una alternativa brasileña al chocolate. Y está deleitando a las personas que realmente pueden permitirse tener en sus manos esta rara fruta. Los árboles de capuacu crecen en la selva amazónica y se dicen que saben como a una especie de cruce entre un chocolate, melón y piña. Hay una compañía llamada Ama Chocolate que está creando barras gourmet de estas cosas. Aunque son un poco difíciles de conseguir. El capuacu cada vez es más difundido. Es una fruta amazónica total. Sí, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Venezuela. Todo lo que forma parte del Amazonas o tiene alguna región. Se dice que es muy parecido al cacao. Es más, que son primos. Y del capuacu también sale algo parecido al chocolate como sale del cacao. Pero se llama cupulate. ¿Lo sabías? Y sí, son primos. Son muy parecidos. Lo que pasa es que uno es más difundido y el otro no tanto. Sandía de enzuque. Estas les costarían unos 4.000 dólares. Son notables por su piel negro brillante y su sabor extra dulce. Desde el exterior podrían confundirse fácilmente con una bola de boliche de color negro azabache. La fruta se cultiva exclusivamente en Hokkaido. Lo que significa que solo una cantidad limitada sale a la venta cada año. El precio más alto jamás pagado por una sandía de enzuque fue en el mercado mayorista de Maruka a Saikawa en 2007. Cuando una sola de estas se vendió por 8.100 dólares. Eso es una locura. Las de enzuque las conozco, pero estas son con denominación de origen. Y sí, ahí está la diferencia. Las podés encontrar en muchas partes del mundo. La verdad que la obsesión de los japoneses por las frutas perfectas me aburre. Me pone de mal humor. Sí, por eso son muy caras. Venite a Colombia. Acá no son perfectas a la vista. Son perfectas al paladar. Y encima son súper accesibles. Dejate de joder con las de enzuque, dale. Sigamos con el video. Sato Nishiki Las cerezas más buscadas son las cerezas de Sato Nishiki, que se cultivan en la zona de Yamagata. Estas frutas adquieren un tono brillante de color rojo cuando están maduras. Casi se parecen a tomates en lugar de cerezas que tienen un color rojo oscuro. Lo más raro de la cosecha de las Sato Nishiki es que tienen un altísimo precio. Se las considera las cerezas más caras del mundo. Sabían que un comerciante alemán introdujo cerezas en Japón en el siglo XIX. Y ahí se descubrió que el clima en Japón es ideal para el crecimiento de esta fruta. Las conozco, son divinas. Se venden según su tamaño. Así como los huevos. A, AA, AAA. No son de color rojo púrpura como la mayoría que vos ves alrededor del mundo. Tienen un color rojo tomate. Qué loco, ¿no? A los tomates les decimos cherry. Y a este tipo de cherry les decimos tomate. Tomatela. Mango huevo de sol. Y la fruta es un símbolo de estatus y riqueza. La fruta fue traída a Asia desde Florida. Pero se tiene el máximo cuidado en Japón para proporcionar las condiciones de cultivo perfectas. Los mangos están perfectamente maduros y se cultivan con redes. Si bien un mango de Florida probablemente no les costará mucho más de unos pocos dólares. Incluso en una tienda de comestible costosa se sabe que los mangos de huevo de sol alcanzan precios realmente locos. Los mangos regulares de huevo de sol se venden por más de 50 dólares. En 2017 un par de mangos de huevo de sol se vendió por 3.744 dólares. No lo entiendo. Son mangos sin filamento y con un carozo muy delgado que se llama drupa. O sea que tienen mucha carne o pulpa. Si sos carnívoro le decís pulpa. Y si sos vegano le decís carne. Vení a visitarme a Barranquilla viejo. Acá pateamos los mangos en la calle. A un alcalde barranquillero se le ocurrió plantar árboles de mango por toda la ciudad. Y los ves por todos lados. Te lo aseguro. Esa sí que fue una idea brillante. ¿Viste? Vos que decís que todos los políticos hacen todo mal. Este es un caso excepcional. El rey melón perfecto. En 2016 un par de melones fueron vendidos por 3 millones de yenes. O algo así como 28 mil dólares. Ah, pero la locura no se detiene allí. En 2019 pocas Sapporo Food y Babarach LTD de Tokio compraron un par por 5 millones de yenes. Que son 46 mil dólares. Los melones que alcanzaron esos altísimos precios son los melones Yubari King. Que se cultivan en una región específica y son aclamados por su dulzura. El melón es una mezcla de varias especies de melones. Y se nota que tienen una corteza muy suave. Para mí son los pantalupos o labrados si querés llamarlo de alguna manera. Esto es un hijarto. Volvemos a la genética. Y es válido. Siempre y cuando no le metan cositas raras. ¿Me explico? La globalización hizo que se exportaran muchísimas frutas. Y es una necesidad arrancarlas en un estado que todavía no es el maduro. Obvio, para poder transportarlas. Por eso te recomiendo que comas las frutas del lugar. Esas sí son las perfectas. Seguramente debes conocer muchísimas frutas más y también cabras. Y a veces hasta inconceguibles. Pónimelas en los comentarios. Tal vez algún día hacemos un día de Cocineros News con todos tus aportes. No tengas dudas. Yo soy un tipo de palabra. Acá tratamos de informarte. De enseñarte. De aprender. De divertirnos con la gastronomía. De divertirnos con los alimentos. Pero no maltratarnos. ¿Ok? Sí, con el fin de aprovecharlos mejor. Y también ampliar nuestro paladar. Y por qué no. También ampliar nuestra cultura gastronómica. Si te gusta el contenido, ya sabés. Compartir el video con tus amigos. Te suscribís. Activás la campanita. Comentás los videos. Le das like. Si no te gusta, le das de like. Tenés un montón de opciones. Hoy no cuesta un mango. Mañana, no sé. Agarrate. Porque Vida de Cocineros. Poquito a poquito. Un poquito a poquito. A poquito. A poquito. Va creciendo. Muchas gracias por llegar a mirar el video hasta acá. Sin vos no somos nada. No tenemos vida de Cocineros. Hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.